Es un capo, es nuestro amigo, es Pancho Espineto, arquitecto, urbanista, poeta, dibujante, un gran profesor de alumnos de arquitectura, de témpera y además de la Fundación Impulso. ¡Qué capo! Pancho, querido, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Qué lindo, querido escucharte siempre te lo digo. Pancho, siempre te pregunto lo mismo, pero a mí me parece que hay que... Porque las tradiciones, corregime, porque yo, profesor, las tradiciones nos marcan el camino, no nos dejan desviar, son nuestro anclaje, nuestra raíz. Aquella Buenos Aires, aquella aldea, está bien dicho, aquella aldea que veía el despedote que había en España, las fuerzas napoleónicas, teníamos rey y no teníamos rey, estaba el poder en otra ciudad de España, queríamos darnos un gobierno. ¿Cómo era aquella Buenos Aires, Pancho? Bueno, esa Buenos Aires obviamente era muy distinta a la actual. Sí, podemos hablar de la aldea. Vos pensá que hacia 1810, en Buenos Aires, había 44.800 habitantes. Y en la Argentina, lo que después viene, en nuestro territorio, había alrededor de 600.000 habitantes. Lógicamente que en la Argentina todos esos habitantes eran naturales de la tierra, es decir, indígenas mezclados con afroamericanos que generaban los mestizos y también con españoles. O sea, que era en Buenos Aires 44.800 habitantes. Y estaban distribuidos obviamente en un sector relativamente pequeño, que estaba alrededor de lo que actualmente es la Plaza de Mayo. Y bueno, ya en esas épocas de 1810, en Buenos Aires ya existían varias instituciones que para nosotros son esenciales, que son los cafés. O sea, que los cafés vienen de una tradición española, sin ninguna duda. Y los cafés obviamente estaban en esa zona alrededor del Cabildo, y había muchos de esos cafés que fueron muy interesantes y que tenían que ver con la política, las tertulias. Así que, por ejemplo, un café en relación con los sucesos de mayo de 1810, que fue fundamental, muy importante, era el café de Marco. El café de Marco estaba ubicado en la esquina de las actuales Bolívar y Alfina, es decir, frente a la iglesia de San Ignacio, a la manzana de las luces. Y a ese café concurrían parte de la sociedad porteña. Y lo que tiene en particular, que ofrecía un servicio especial, por ejemplo, tenía un servicio, tenía dos coches, a caballos obviamente, que llevaban a sus habitués hasta sus casas en días de lluvia o tormenta. Imagínense las calles de Buenos Aires en 1810, con una lluvia se transformaban en un lodazal. Y en ese café, lo que más se vendía era el café con leche, que lo servían unos grandes tazones, y una costumbre absurda que lo servían hasta rebalsar la taza y que quedaba un poquito en el plato. Té no se servía todavía en los cafés, porque el té era cuestión de ir a comprarlo a la botica, es decir, a la farmacia de que ir a comprar el té. Té no se servía todavía. Y, bueno, había tortas fritas y había otro tipo de panes y bollos. Y lo que tiene muy particular este café de marco, que en los sucesos previos al 25 de mayo, ahí, en ese ámbito, se reunían aquellos patriotas, aquellos que fueron llamados jacobinistas o más radicales. Es decir, que en ese café de la esquina se podía ver entrar con cierta asiduidad a Mariano Moreno, a Manuel Belgrano, a Juan José Castell, a Bernardo de Montiagudo. Mientras que otros de los patriotas más mesurados o conservadores se reunían en un café que estaba del otro lado de la plaza, que era el café de los catalanes. Y ahí, por ejemplo, concurrían Cornelio Saavedra, Manuel Alberti y otros de los personajes que después finalmente van a formar parte de la primera junta de gobierno. Así que, es decir, era una vida tranquila, apacible. La ciudad se había tenido unos años antes dos situaciones que lo conmovieron mucho, que fuera el tema de las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Pero empezaba en 1810 a germinar esa idea que después se va a concretar finalmente el 9 de julio de 1816 con la declaración de la independencia. Queriendo escucharte, Pancho. Vos sos un apasionado y un estudioso del urbanismo. Le gusta escucharte. ¿Cómo se... esos 44.000 habitantes, ¿no? Lo que conocemos, nuestro barrio Boca Barraca. ¿Cómo estaba repartida la mancha humana, digamos? ¿Cómo... qué había deshabitado y que ya estaban incipientes barrios? ¿Cómo era Buenos Aires en ese momento? Claro. ¿Y cómo eran las casas de la actitud de ese momento? Sí, sí. Bueno, la ciudad de Buenos Aires fue creciendo de acuerdo a la fundación de Juan de Garay en 1580. Es decir, con la plaza prácticamente separar el río por el fuerte. Y todo fue creciendo de alguna manera, con el criterio ortogonal que daba las leyes de India, fueron creciendo las manzanas hasta que después, con el tramo de la costa, se fueron armando de manera ya no tan ortogonal en ciertos sectores. Y bueno, obviamente fue creciendo de una manera relativamente despareja, pero siempre en general manteniendo esa sección ortogonal que genera la manzana, con 100, 120 metros de lado, y que dan en definitiva el paisaje característico de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estaba todo alrededor en general de lo que hoy conocemos como Plaza de Mayo. Pero también iba creciendo un poco hacia el sur la ciudad. Es decir, que se iba corriendo hacia el lado del barrio sur. Es decir, de la zona que después conocemos como Montserrat y Santelmo. Es decir, que esos son de los primeros barrios que van a aparecer luego. Si nosotros vemos, los barrios de la ciudad tienen diferentes tipos de nombres. Uno tiene nombres que se refieren a la parroquia de la zona. Otros se refieren a nombres de los que fueron propietarios de las primeras tierras. Y otros más modernos van a tener nombres de próceres de nuestro país. Los más antiguos, obviamente, son los que tienen los nombres de las parroquias que estaban en esa zona. De ahí lo de Santelmo, Montserrat, que también tuvieron varios nombres. Por ejemplo, Santelmo en esa época y un poco más adelante se lo conocía como el barrio del Mondongo. Especialmente a Montserrat. ¿Por qué el barrio del Mondongo? Porque era una zona donde había una importante población afroamericana. Y esa población afroamericana, en general, de escasos recursos, lo que más comía era el Mondongo. Que era un corte muy económico. Entonces estaba permanentemente esa preparación del Mondongo que generaba ese olor y que daba el nombre del barrio del Mondongo. Creo que una peste de las primeras hace que la gente del sur se basa, por ejemplo, por Rivadavia. Corregime. Sí, está bien. Claro, se empiezan a ampliar los horizontes. Y se van desplazando. Bueno, vos pensás que el centro fundamental estaba ahí con el edificio El Cabildo. Un edificio de estilo colonial español que después, con el paso del tiempo, sufrió muchas alteraciones. Hasta que él llegó la última versión más parecida a la original, pero faltándole tres arcos de cada lado. Así que, bueno, la ciudad sí, evidentemente fue creciendo. Y de a poco tiempo, estamos en 1810, en 60, 70 años empezó a dejar de ser aldea y empezaba a transformarse en una metrópoli importante. Hasta que llegamos a 1880, 1890 y es cuando explota la ciudad con la cantidad de edificios que conocemos actualmente y que son los que le dieron ese carácter definitivo. La ciudad de Buenos Aires, yo creo que lo fundamental fue construido entre 1880, lo fundamental, hasta 1930. Eso no quiere decir que después de 1930 no se hayan construido edificios magníficos. Pero en ese periodo son los que determinaron las características fundamentales de la ciudad de Buenos Aires. Apasionante. Vos siempre decís que hay edificios que en Madrid que son copias de Buenos Aires. No es al revés. Eso es muy claro. Claro, eso es muy claro cuando siempre se dice que la Avenida de Mayo, que fue inaugurada en 1894, es digna hija o muy parecida a la Gran Vía de Madrid. Bueno, la avenida te decía que fue inaugurada en 1894, mientras que los trabajos de la Gran Vía comenzaron en 1912. O sea que podríamos decir que la Gran Vía es hija de la Avenida de Mayo. Mamma mía. Y el Cabildo, tal cual lo vemos hoy, Pancho, ¿cómo era? Estaba ahí, estaba en otro lado, ¿cómo era? Bueno, el Cabildo estaba siempre en ese sitio. Pero el Cabildo tenía tres arcos más de calado, es decir, cinco arcos de calado con esa torre central, que tenía, bueno, obviamente una forma simétrica. Cuando llega el primer intendente de la Ciudad de Buenos Aires, que fue Torcuato de Alvear, que tuvo dos periodos, 1873, 1877, porque eran de dos años, 1853, 1857, porque eran de dos años, él decide dejar de lado toda impronta española que existiera en la ciudad. Entonces tenía que transformarse en una ciudad moderna. ¿Y qué significaba una ciudad moderna para esa época? Una ciudad moderna significaba una ciudad francesa. ¿Cuál era? París. Entonces empezaron a hacer una serie de modificaciones que tenían que ver con ese criterio. Lo primero que se hizo, se demolió la recoa vieja, que dividía en dos la plaza, que estaba, la plaza de Maro, que estaba en ese entonces, con una plaza que era la Victoria y otra 25 de Maro. Se demolió la recoa, que era, en definitiva, era un primer shopping, porque era una galería comercial, eso era. Se demuele eso. Con la idea del Gran Boulevard, a la manera del Baron Haussmann en el París del Segundo Imperio con Napoleón III, esas grandes avenidas que unían los puntos esenciales. Por ejemplo, en uno iba a estar la plaza de Mayo con la Casa de Gobierno y en el otro extremo se iba a construir el Congreso. Es decir, en un extremo de la plaza el Poder Ejecutivo y en el otro el Poder Legislativo. Mientras que después se va a abrir la Diagonal Norte, que une Plaza de Mayo, Poder Ejecutivo, con Plaza de la Valle, Poder Judicial. Y la que faltaba era la Diagonal Sur, que iba a unir desde la Plaza de Mayo al cruce de la Avenida Norte Sur, que después es la Avenida 9 de Julio, donde se pensaba construir un nuevo palacio de la Intendencia de la Ciudad. Y eso no se concretó. Bueno, cuando abren la Avenida de Mayo, es necesario demuelen 10 manzanas por el centro. Es decir, que atraviesan 10 manzanas, generando toda una gran revolución arquitectónica y social, porque había que construir las fachadas de esas 10 manzanas, de esas 10 cuadras. Entonces, el Cabildo perdió 3 arcos de uno de sus lados para la apertura de la Avenida de Mayo. Entonces tenía 3 arcos de un lado, 2 arcos de un lado y 5 del otro. Para ese entonces, cuando se demolió, ya el ingeniero Pedro Benoit, aquel que hizo el urbanismo de la Ciudad de La Plata, había dado al Cabildo un aspecto afrancesado. Es decir, que ya no tenía más techo de Texas, tenía techo plano y tenía toda una balaustrada arriba. Y la torre era mucho más elevada, más estilizada. Al haberle sacado los 3 arcos de un lado, la torre quedó desentrada. Entonces decían que eso era peligroso porque podía caerse. Entonces se sacó la torre, cada vez iba haciendo más adefesio eso. Cuando se empieza a abrir la Diagonal Sur, se le sacan los 3 arcos del otro lado, pero lo dejan en Ochava, hasta que finalmente, varios años después, se decide, tomando las acuarelas que había de Carlos Pellegrini, padre del que fue presidente, tomarlo como base para rediseñar el Cabildo en su forma original. Quedó en su forma original, pero queda claro que le faltaban 3 arcos de cada lado. Es el Cabildo que vemos hoy actualmente. Una de esas locuras que han hecho, va locura, no sé si llamarlo así, pero que se han hecho en San Luis, por ejemplo, en San Luis, se ha construido una réplica exacta del Cabildo tal cual era en 1810. Qué increíble, Pancho, me quería escuchar a ti. Y además, las grandes residencias, por ejemplo, al lado del palacio municipal, hay una casa famosa que tiene un primer piso bellísimo que está todavía, empezaban las casas señoriales, ¿no?, de los famosos, que hoy algunas perduran, ¿no? Sí, claro, bueno, si uno piensa ahí en la Avenida de Mayo, por ejemplo, al lado de la Intendencia, el palacio que se construyó para el diario de la prensa, por favor, este fue, muchos sostienen que es el primer edificio inteligente, porque entre otras cosas, tenía un sistema de correr neumático como se usaba en Francia, acá lo tenía solamente la prensa, que a través de una cañería que iba bajo tierra, esa cañería llegaba hasta sus talleres, allá por Huergo, atrás del colegio Otto Krause. Y entonces, en esa cañería se ponía un cilindro, y dentro de ese cilindro se ponían notas, papeles con noticias, lo que fuera. Se bajaba una palanca y en menos de tres minutos, desde la prensa, desde la Avenida de Mayo, llegaba hasta los talleres de la prensa. Eso es lo interesante, porque si uno pasa por la vereda del Colegio Nacional de Buenos Aires, ahí en Bolívar, entre Alcini y Moreno, va a ver que en una parte del piso de la vereda hay una chapa, una cuestión de fundición en el piso que dice TNLP, y eso quiere decir, tubo neumático la prensa. Es una cámara de observación para ver cómo funcionaba, cómo estaba a esa altura la cámara del correo neumático que llegaba hasta los talleres de la prensa. Así que bueno, y en ese inicio de la prensa, ya que lo mencionamos, que los hicieron los arquitectos Gansa y Agote, siempre la prensa fue considerada un diario de derecha, sabemos todos, pero mirá qué notable, considerada de derecha desde sus inicios, la prensa ofrecía su famoso salón dorado, salón de conferencias, ahí estuvo Alberto Einstein o tocó la trompeta Luis Armstrong, ofrecían ese salón para que allí se pudieran reunir los sindicatos o las asociaciones gremiales que no tuvieran sede propia. Mirá qué notable es. Y ahí, por ejemplo, iniciaron sus charlas, lo que después fue Seprada, que es la que reúna a los pintores de obra. Eso por un lado. Y por otro lado, el carnaval, que siempre fue considerada una cosa también que no era propia de cierto sector de la ciudad. Sin embargo, hay personas que apoyaron el carnaval de manera notable, como uno de los más grandes argentinos, sin duda, que fue Domingo Pautino Sarmiento. Y la prensa, cuando se hacía el corso, el famoso corso de la Avenida de Mayo, cuando finalizaba el corso, invitaba a los miembros de las comparsas que habían participado a tomar un refrigerio ahí en los salones de la prensa. Y la prensa tuvo en sus pisos superiores dos pequeños departamentos para recibir huéspedes, para recibir invitados. Así que, por ejemplo, en 1905, cuando vino al país, ya como Puccini, estuvo alojado en ese edificio. Bueno, y esto te muestra el poder que tenía esa familia, la familia de José C. Paz, porque tenían ese palacio para diario, más el taller, allá atrás, por el sur. Y además, ¿su casa cuál era? Su casa era el palacio que actualmente es el círculo militar. ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¿Qué es eso? Bueno, esta es una ciudad de Buenos Aires ya bastante posterior a 1810, pero muestra cómo la ciudad, en pocos años, tuvo un crecimiento extraordinario. Siempre es un gustazo escucharte, da placer. Y un día vamos a hablar, porque a mí lo que me impacta mucho es que un tempito después, empezaban las primeras grandes, por el Sarmiento lo nombraste, las leyes migratorias llegaban las familias españolas, italianas, y por todo, que iban a ser argentinas. Y eso es muy concreto, porque bueno, llegaba un espineto. Llegaba un espineto en algún momento. Bueno, por favor, mi bisabuelo fue con sus dos hermanos, fundador del mercado de Ciudad de Buenos Aires, conocido como mercado espineto. Mirá, eso es muy interesante. Hacia 1895, el 65% de la población de la Ciudad de Buenos Aires era extranjera. Y de esos extranjeros, el 70% eran italianos. Yo por eso sostengo que Buenos Aires fue construida por los albañiles italianos. Y además, hacia 1910, a la época del centenario, los españoles empiezan a equiparar esa diferencia respecto de los italianos. Así que sí, realmente Buenos Aires es una ciudad que se ha nutrido totalmente de las costumbres de los españoles y los italianos, sin ninguna duda. A tal punto, fíjate que todas las gremios que tienen que ver con la gastronomía, de una u otra manera, han sido influenciados por los españoles. Salvo uno, que es el de los helados, que eso lo han mantenido siempre, siempre. Es increíble. No, es un gusto escucharte, porque además, a mí eso, como abogado lo digo, con leyes muy simples, muy simples, se generaron... Bueno, Argentina era un país de esperanza, de futuro. Oleadas de inmigración, solamente Estados Unidos nos superó. Era impresionante la gente que llegaba con leyes simples, ¿no? Con todo resuelto, además. Sí, 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 sin duda, sin duda. Así que bueno, esperemos que este 25 de mayo traiga buenos tiempos y podamos salir adelante de una vez por todas. Exactamente, lo merecemos. Pancho, buen fin de semana para vos, saludos a la familia, un gusto escucharte y gracias por las gentilesas de siempre. Igualmente, gracias Nacho. El arquitecto Pancho Espineta es un capo, un capo. La verdad, lo que sabe, la pasión que tiene, cómo lo transmite, le gusta escucharlo y todo lo que sabe, ¿no? Porque es un poeta, es un hombre que integra la Academia Nacional del Tango, es un artista, además es un gran profesor de arquitectura, es un urbanista, sus programas de tele con la Ciudad de Buenos Aires. Yo a veces le mando fotos de cualquier lugar, le digo, ¿este qué estilo es? ¿Por qué está esta casa acá en este barrio? ¿A qué responde? ¿Qué pasaba? Impresionante. Fíjate cómo el urbanismo es tratado de los hechos de los hombres, ¿no? Qué impactante que es eso, ¿no? Qué impactante.